¡Muy lindas! Al aire Pero, ¿cómo te va, Cris? Hola ¿Todo bien? Hola Perdón que nos pasamos unos minutos Feliz día de la pizza Feliz día de la pizza, pero no me comiste Ay, pero... Es lo que me dejaba Es fría Es lo que hay Dos, dos porciones frías La de fuaceta La arracé No, no, tremendo Creo que me... Comí cuatro porciones Tremendo lo tuyo Ya, tremendo Ya almorcé No hablaste de fútbol, pero te comiste todo Una cosa tan real Bueno, tiene que ver el fútbol, la pizza Sí, claro Ganador Te cuento, Johnny, quien se lleva una cena por dos personas En Nomames, güey La mejor gana de tacos del mundo Que abrió sus puertas en la Argentina Podés visitarlo en sus locales San Telmo, Palermo, Hollywood Barrio Chino, Villa Crespo y Moreno Y además El Teatro Politeamo y Taricón De Rottenberg Sorten un par de entradas para Sean de Termos y Mabeles Ganador, ganadora Aldo Pase Últimos tres Dos, cinco, nueve Muy bien Felicitaciones ¿Abrimos el pase? Dale Ya está abierto ¿Cómo te va? Ya está abierto Lo abrieron sin nosotros Siempre estuvimos adentro del pase Bueno, aquí estamos Dice Manu Joves Te quiero contar Gran periodista Un abrazo, Manu De TN Los cuatro funcionarios nacionales Que mi ley quiere que dejen sus cargos En las próximas horas Osvaldo Jordano ANSES PJ Cordobés Franco Mojeta Transporte PJ Cordobés Daniel Tilar Banco Nación PJ Cordobés Flavia Rollón Minería PJ Saltenio A ver Volvamos a una cuestión fundamental Acá se decía Algunos diputados decían No, el gobierno es un improvisado Son inexpertos Porque fueron a la votación Sin tener un acuerdo No fue así No, no, había un acuerdo Por muchas fuentes El acuerdo sí existió Hubo una avivada De diputados Que creyeron Que el gobierno Con tal de tener la ley Iba a aceptar todo Y empezaron A meter puñales A cielo abierto Con el tema De los fideicomisos Totalmente Que es mucha plata Que es un montón de plata Estamos hablando de 10 mil millones de dólares Que no tienen controles administrativos Como el resto del presupuesto Que son gastos protegidos Que son dos puntos del PBI Que lo manejan los gobernadores Básicamente Entonces Que lo manejan Mucha gente Ok Y que no tienen control Entonces Cuando se llegó ahí Muchos que estaban dentro del acuerdo De votar a favor Agarraron Sacaron el cuchillo Bajo el poncho Artículo 4 Inciso H Exacto Ahí se va todo el diablo Ahí se abren las puertas del infierno Entonces Hay gente que no cumplió Un acuerdo Que sí habían tenido Y en el no cumplir Primero Que yo creo que Los gobernadores Se sobregiraron Creyendo que Tenían al gobierno agarrado Cuando saca el paquete fiscal El gobierno Se dieron cuenta Que no había Dentro de la ley Con qué agarparles Claro Estaban pidiendo O sea Que esto es Toma y daca de la política Sí, sí, sí El paquete fiscal Tenía lo que les iba a agarpar A los gobernadores Esta ley Entonces Cuando llegan Primero quisieron imponer El impuesto a país Que ya sabían Desde el domingo Que el presidente había dicho Que no Mi ley dijo lo veto El domingo Si sale eso lo veto Se enteraron el domingo Que era no eso Ellos usan ese argumento Para decir Ves, mi ley Nos traicionó nosotros Y entonces Pero ellos ya sabían Que eso iba a ser un no Claro Lo sabían Entonces llegan al inciso H Y buscan salvar La guita de los fideicomisos Claro Lo que lograron Porque acá La cuestión es ¿A vos para qué te votaron? Seas radical Seas del pro Seas de mi ley Te votaron para Para un cambio Diferente a lo que hacía El kirchnerismo 14 millones de personas Botaron un cambio Profundo Entonces Profundo Ellos defendieron Los fideicomisos Y ahí es cuando Pichetto se da cuenta Y dice Muchachos Van a seguir perdiendo Llaman a Cuarto Intermedio Y llama a Israel Creo que es Oscar Sago O Martín Menem Y mi ley dice Se levanta Se terminó la ley Y se terminó Efectivamente Y ahora vamos a ver Cómo sigue El tema es que El gobierno Tiene instrumentos Para seguir con el A ver Lo que no debería pasar Es que estemos En una situación Preconstitucional De las provincias Versus la ciudad De Buenos Aires Porque esto Es preconstitucional La pelea Entre las provincias De Buenos Aires Deberían sentarse A hablar Pero acá hubo Una cuestión De mala fe Si vos negociaste Y luego quisiste Cambiar todo ¿No? Ya de movida ¿Por qué se saca El paquete fiscal? Porque los gobernadores Querían No solo que no haya recortes Llevarse más todavía De la que se estaban llevando Que no es que esté mal Que vos defiendas Tu provincia Está bien Pero si estás en una negociación Y son tus Comillas Aliados Socios Los más cercanos Y vos no querés Que un gobierno fracase Es la primera Es en la historia Que un gobierno No la aprueba En la primera ley Esa es la explicación De por qué Mi ley Estaría echando A estos funcionarios Que te dije Tres de Córdoba Y uno de Salta Porque está muy enojado Con los diputados de Córdoba Y algunos diputados Que algo habíamos adelantado acá Que la revancha era Si vos no me acompañás Para la ley que yo necesito Te limpio los funcionarios Que vos tenés en mi gobierno Un funcionario que responde A Chiaretti antes A Yashor ahora Y Rollón Más cercano al PJ Salteño Masa Y yo te diría Algún banquero importante Y empresas energéticas Digámoslo Y litio ¿No? Ayer Patricia Burrich Dijo eso Que no podía haber funcionarios En el gabinete Por más que el titular Alcanzés no esté en el gabinete Que tengan familiares Que votan en contra De este gobierno Y pidió públicamente Que los limpie Le pegó a Scioli ¿Ustedes vivieron eso? ¿Tenés ese momento? Ah, qué lástima No sé Camilo, tenés Búscalo Patricia Burrich Pegándole a Scioli Con Pablo Rossi Me llamó la atención Yo creo que ahí hay Otra puja interna En el gobierno Creo que los sectores del PRO Particularmente Les da alergia Entendida Que haya Que haya peronistas En el gobierno Claro Y más como Scioli ¿Querés escucharlo? Dale Patricia Es importante que Toda la gente Que esté en el gobierno Y sobre todo Por la lucha Que hay que dar Esté bien alineada Con el gobierno No sé cuánto Está alineado Scioli No sé si está alineado Porque hace muchos años Que viene Practicando Una idea Muy diferente Camuflado Camuflado Le decía Claro Les hace ruido Y claro ¿Cuántos Sciolis hay? Y Rollón es una Scioli No, pero ¿cuántos Sciolis Hay a lo largo del tiempo? Ah, de la vida Un montón Scioli estuvo con todos El frente reciclador ¿Qué te parece? El sapo te lo podés tragar Si acompaña, ¿no? Voy a buscar Scioli Scioli estuvo con Menem Toda su carrera Con Dualde Con Kirchner Con Cristina Con Alberto Con Massa Que se había peleado a muerte Terrible Escuchá, escuchá la carrera de Scioli 97, diputado menemista 2001, secretario de deportes Que era Rodríguez Sá Con Rodríguez Sá también 2002, secretario de deportes Dualde 2003, vicepresidente Néstor 2007, gobernador Cristina 2011, gobernador Cristina 2015, candidato a presidente FPV Con Zannini Zannini Sabatella Que perdió por poquito 2017, diputado kirchnerista 2022, ministro de Alberto Estuvo con todos Estuvo con todos Siempre está Pichichi ¿Vos te acuerdas cuando se pelea con Massa él? Cuando Massa en 2013 Hace rancho aparte Cuando le dice Vení conmigo Y ellos tenían una reunión Que entiendo que va Entiendo que Massa va a la ñata Sí señor Y estaba preparando asados Sí, claro Estaban cerrando las listas Se pudrió todo Mientras cortaban el lomo Claro Y le dice No, no voy a ir con vos Me quedo Y Massa se la juró para toda la vida Y por eso le metió la humillación esta Y se levantó y lo dejó sola Sí, lo dejó sola Pará, pará Después 2023 Embajador de 2022 De Alberto en Brasil 2023 Embajador de Milley en Brasil 2024 Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Milley Es espectacular Terrible Es amianto Como se dice Es casta Es casta Solidificada Fosilizada Estuvo unos meses como ministro de producción Claro Ministro de Alberto Desarrollo Productivo Por eso a Bullrich no le debe gustar Que haya un rito A mí tampoco Qué sé yo Yo no soy nadie Pero digo Es casta Es casta de máxima pureza Claro Claro Totalmente Qué sé yo Extravirgen Ahora yo A ver Entiendo que hay una incongruencia Para cualquier Cualquier De los de Juntos por el Cambio Del PRO En estar en el mismo gobierno que Scioli Pero yo entreveo No sé vos Entreveo que Que no resigna Mi ley Alguna intención De meter una cuña en el peronismo O de abrir Un puente en el peronismo Él quiere eso Francos también representa un poco eso Martín Menem Si bien no es peronista Martín Menem Significaba eso Como presidente de la Cámara de Diputados Sí, sí Él no se va a resignar Ahí hay una cosa De De no resignarse El peronismo hoy no tiene Un líder Claro Imagínate que Y él quiere aprovecharlo Que el que más aparece es Grabois Debería ser más A ese líder Porque es el que más votos sacó Dentro del peronismo Y va a tratar de hacer eso Después hay que ver si lo dejan Y si puede Y pero Todavía no sé Pero es la cara de la derrota Y pero una derrota De cuarenta ¿Cuántos sacó más? Cuarenta y cinco de puntos Pero mira que el peronismo no te perdona Pero perdiste por once Pum Mirá Scioli Scioli perdió A dos Pero él va a tratar de hacer eso Y nunca más fue Se gastó cinco puntos Scioli estuvo a punto de ser presidente A punto A dos puntos Nunca más fue líder de nada Porque perdió Porque el peronismo No te perdona perder Totalmente No te perdona perder Traidor es el que pierde Claro Mirá acá hay un tuit de Martín Tetás Que para mí Muestra un poco la bronca que tienen ¿No? Pone Este tuit es el que mejor resume la semana Y cita otro tuit que dice El presidente putea más a Pujaro que a Kicillof Que es un poco lo que estás diciendo vos Milei no se resigna a hacer su puente con el peronismo Y está más enojado con sus aliados Juntos por el cambio Los gobernadores tipo Pujaro Que con los peronistas Pero perdón Vos A ver Acá hay una cosa muy importante Del kirchnerismo Para que haya traición Tiene que haber confianza No esperás nada A vos tu enemigo o tu adversario no te traicionan Porque vos ya sabés Antes que son tus enemigos o tus adversarios Y que van a buscar lo contrario Que te van a querer derrotar Ahora De tu socio No esperás que te jodan En medio de la iglesia Digamos De hecho fíjate que cuando él Claro En medio de la iglesia Y le clavaron No digo por la Porque estaban ahí Claro Fíjate que cuando Milei sale a denunciar a los traidores No nombra al kirchnerismo O no nombra a diputados del kirchnerismo Y eso para los dos juntos por el cambio Es muy fuerte Porque no hay traición Por lo que hace Kicillof Está bien Obviamente Vos ya sabés que Esos son tus enemigos Ellos te votan en contra siempre Pero ahí tenés un tema Para el futuro Que hay que ver Hoy contamos que la ley Omnibus se va a vivir en pequeñas leyes Y posiblemente las manden al Congreso El kirchnerismo no te va a votar No te va a acompañar Eso ya lo sabemos Claro ¿Qué va a pasar con los diputados Juntos por el cambio? Los Monzó de la vida Los Nico Massot Los Pablo Oliveto Que están muy, muy, muy dolidos Por los ataques personales que ellos sienten Hubieran votado mejor No, está bien Ponele, ponele Pero qué va a pasar Pues vamos a necesitar votos Y mi ley no tiene los votos Entonces va a ser complicada La relación que viene en el Congreso Ahora más Porque ahí Es verdad No hay un vuelta atrás para un montón Tienes razón, Daniel Hubieran votado mejor Bueno, sí Y ahora el problema es que mi ley rompió el puente Ahí está Está todo roto Al subir en Twitter la cara Claro Y ahora cómo haces para que te voten Acá hay una cosa Hasta ayer Había un intento Había en la administración Había fuentes que te decían Mirá, hoy no hay ningún reseteo Hoy se va a contener la situación como está Buscaban contener la situación Pero todos sabemos Que la decisión final Va a estar al regreso del presidente Claro Sí, sí, sí Para mí La semana que viene Lo primero que hace es echar gente Es muy probable Para mí los limpia el fin de semana No tengo información No sé si el fin de semana El lunes, el martes Lo primero que hace va a ser echar gente Diciendo Va a haber un costo político Que alguien va a pagar Por esta traición Es que lo que pasa Es que también tiene que quedar claro Que se cumplen los acuerdos Porque, a ver Para poner a Jordano En la ANSES La sacó Que sea buena candidata o no Para ANSES Píparo Sea buena o no candidata Haya sido apta o no Saquemos eso Hizo un enroque Con una persona Que se jugó Por su proyecto Se fue de otro equipo Hizo campaña por él Y sacó Si era idónea o no Si sabía o no Si Jordan no sabe más Te puedo hacer un paréntesis No era propia Claro No era propia Le avisaron algo De Píparo a Milay Una persona Mauricio Macri Bien Mauricio Macri Mauricio Macri Y alguien más Le dijo Píparo ahí no va Ok Porque va a ser lío Bueno Te pongo otro plano Va a ser lío A Yarjora Le puso Es rápida Dijeron Le puso Mira vos Le puso No estoy opinando No, no, no Es importante hacer eso Porque se va a alojar Estoy describiendo Pero a ver Ayer en el gobierno Estaban re calientes Con Yarjora Pero por qué Porque a Yarjora Le pagaron antes A ver Le pagaron Comillas Le pusieron Tres funcionarios Cosechó más De lo que pedía ¿Te acuerdas que Macri Pedía cosas? Sí, claro Cosecharon más Los cordobeses Que Macri Y Yarjora Fue el que más Lo traicionó Bueno, viste Milay Terminó siendo rosca Y a veces Viste Fue víctima De lo que Él mismo Criticaba Tal vez a veces La rosca No te conviene Bueno, es que la política Tiene una lógica Y vos tenés que Aceptar alguna cosa Porque no podés Refundar un país De la nada Pero digo En la negociación Lo estafaron Al mismo Milay Él dijo Lo cagaron Lo que quisieron Y algunos más Los de Salta Para mí se sobregiraron Porque quedó Para mí quedaron Muy expuestos Pero sobre todo Ante la gente ¿Entendés? Sí, sí Eso es lo que te dice Él Lo que te dice Milay Es Yo no perdí políticamente La batalla política La gané Porque quedaron expuestos Sí, pero acá hay Una cosa que sí es pérdida Para Milay Y para el gobierno Y para los argentinos Para la gente Que si vos Estás atravesando Un plan económico difícil Querés remontar Una economía Que está Bueno, en recesión Y con una inflación Que hay que domarla El consenso político Te da una espalda Tremenda en los mercados Totalmente Entonces acá Perdimos Perdió la Argentina Si ellos no lograron Sacar adelante Una ley Perdimos tiempo Porque yo creo La inflación En algún momento Así como está Va a empezar a bajar El equilibrio financiero Ya llegó Pero esto eran Reformas a largo plazo Y sobre todo Yo insisto Hay cosas de la ley Que están buenas La fórmula Para los jubilados La porquería Que dejó Alberto Hay que cambiarla La reforma fiscal Es necesaria Las privatizaciones Esto corre por mi cuenta Me parece que hay que hacerlas Los cambios en el código penal Están bien La boleta única de papel Está bien Ahora Vos fíjate Lo que ahora está estallando Que es la cuestión fiscal Con las provincias Desde el 94 La constitución reformada Pide que se legisle Sobre la coparticipación federal ¿Y qué pasa? Nada Por eso tenemos Una permanente tensión Y un tira y afloja continuo Sí, pero Yo decía Porque lo escuchaba Ayer llora Y a apoyar O quejarse Que no tienen plata Ahora para los subsidios Del colectivo Yo entré al presupuesto De Córdoba Sí que hay plata Sí que hay plata Hay plata Hay plata en publicidad Yo ahí dio Algunos números En todo caso Será cuestión De reasignar partidas Está bien A mí no me gusta Que me saquen 200 mil millones De pesos Pero bueno Pero no es que Son pobres Hay bastante plata Hay que buscarla De otro lado Le digo a los gobernadores Hay un funcionario De Santa Fe Que amenazó Con cerrar los puertos Para las exportaciones La mano derecha Mirá, acá tengo Lo que te decía Publicidad Gobernación de Córdoba 26 mil millones De pesos Bueno Ok Diría Milet La eliminación De subsidios Para Córdoba Son 21 mil millones De pesos Ahí está Ahí está Si no cerró El ministerio La mujer 8 mil millones De pesos Bueno Digo Hay plata El tema Es reasignarla Y después Lo que decís vos La mano derecha De Maxi Pujaro Diciendo Se van a quedar Sin los dólares Del puerto Le cierro el puerto Amenaza Espantosa Espantosa La verdad que sí Espantosa La verdad que sí Que aparte muestra Que mal Que se movieron Los desnuda Porque aparte Pujaro Tenés una Tenés una legislación De seguridad Que la necesitas ya Claro Te están morfando Los narcos Tenés un gobierno nacional Que te va a ayudar La tenés a Patricia Bullrich Acá está el tweet No jodan con Santa Fe Que sin nuestros puertos No van a tener Ni para pagarle A los trolls El secretario general De la gobernación De Santa Fe Juan Cruz Candio Bueno Bueno Cris Buen fin de semana Buen programa primero Y buen programa Es un programón Sí, sí, ahora Escúchenlo Chao